Yo tengo 27 años, me gradué en el 2012 del Tomás. Toda la vida he jugado fútbol, montado motos, estudié en la San Francisco, tuve una beca deportiva justamente por estar en el equipo de fútbol, estudié administración de empresas y saqué un minor en seguros. Yo desde los 19 comencé a trabajar y hice una pasantía realmente, en un broker seguros, fui creciendo en ese broker y después me contrató otro broker seguros donde trabajo actualmente, sea multiapoyo. Es uno de los cinco corredores de seguros más importantes, ahí me desempeñé como director comercial y ahora estoy como subgerente corporativo. En los últimos dos años abierto para emprendimientos, el uno se llama Titania Tracking Solutions, en donde tenemos todo el tema de dispositivos de rastreo satelital y monitoreo GPS, la otra es una empresa de viajes, una agencia de viajes realmente para jóvenes y todo. Justo con tres amigos del colegio nos pusimos ese emprendimiento, entonces veamos cómo nos va. Realmente yo creo que siempre hay que poner el tema positivo a las cosas, de todo se puede sacar algo positivo a pesar de que ha sido una situación súper triste para todos, súper dura en el nivel económico, social, de familiar y todo, yo creo que es una oportunidad, porque la gente realmente ahorita se está viendo cómo se ha activado y estoy honesto, la gente está desesperada por salir a viajar, o sea, yo creo que los más afectados de esta pandemia son la gente del sector turístico, pero ahí no han tenido ingresos ya un año, entonces la gente está bien golpeada, yo creo que de cierta manera al impulsar con mi agencia en este caso el tema de conocer Ecuador y que la gente pueda venir y que la gente del mismo Ecuador viaje en el país, yo creo que es excelente. Muchas veces decimos, ah, vámonos afuera, hagamos las cosas afuera, no, yo creo que más bien tenemos todo para viajar en el país y de cierta manera impulsar esta economía interna. Seguro que realmente me apasionan, no los quiero dejar nunca de lado, pero también creo en que hay que emprender, yo creo que es la única manera de seguir saliendo adelante, de dar trabajo, sueño, te soy honesto, es tener una empresa grande y poder dar trabajo a la gente y que la gente se pelee por entrar a la empresa y diga qué hermoso trabajo en la empresa de Bernardo Varea, uno de los socios. Es mi sueño realmente y es lo que yo quiero llegar a tener algún rato. Yo a Tomás Moro le agradezco todo, realmente, todo lo que soy después de Tomás Moro. Mis mejores experiencias, mis amigos, mi grupo de amigos sigue siendo el mismo grupo de amigos. Realmente no he cambiado, yo no cambié de amigos en la universidad. Seguimos siendo los mismos 12 amigos de siempre. Tomás Moro me dio, aparte de todas las enseñanzas, de todo, como que crecer como al nivel intelectual, porque creo que el colegio fue muy importante para que sea la persona que soy. Ahora, creo que lo más valioso que me dio el colegio fue crear la persona que soy. Me dio los valores, realmente, los profesores fueron espectaculares. Para mí el colegio fue todo. Yo le tengo un enorme cariño al Tomás y estoy súper agradecido con todo lo que me dieron. Yo creo que primero decirles que estoy con ustedes, les mando un abrazo enorme, les admiro. Y sobre todo, mantengan esa unión. Yo creo que el Tomás Moro, al ser un colegio, uno de los más grandes en cuanto a gente ni nada, yo creo que es un colegio bastante familiar, porque tus amigos se convierten en tu familia. Entonces, lo único que les diría es mantengan esa unión, mantengan ese espíritu que tenemos del Tomás Moro, de amar a tus compañeros, realmente a tus amigos, y que sean tu familia.